He hecho un juego de sacar una espada de una roca para demostrar que eres el verdadero rey, como en la leyenda del rey Arturo. Al principio la espada es muy corta y ligera, pero cada vez que alguien la saque se vuelve un poquito más larga y pesada para el resto de jugadores, así que pronto se convertirá en una espada de 6 metros que pesa más de 100 kilos. Si consigues sacarla, desbloquearás un exclusivo logro en Steam para demostrar que eres un legítimo rey. ¿A qué esperas? El título del juego es...